Jaime Lozano se quedará y será ratificado como director técnico de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, después de convencer con su proyecto y conseguir el título de la Copa Oro, esto según información de TUDN, quien comunica que la decisión fue tomada por la cúpula del fútbol mexicano, y también se tuvo en cuenta el apoyo de los propios jugadores, quienes expresaron su deseo de que Lozano continuara al mando del equipo nacional. La presentación oficial de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana se llevará a cabo a finales de esta semana o principios de la próxima, momento en el cual podrá centrarse por completo en la preparación y dirección del equipo nacional para los próximos compromisos. Tecatito Corona podría dejar el Sevilla en este mercado de fichajes, debido a sus problemas físicos que le han impedido rendir al nivel esperado por el entrenador José Luis Mendilibar, según información de España de Deportes Cope Sevilla. El club andaluz ya le ha comunicado a su agente que busque una salida para el jugador, que no entra en los planes del técnico. Una de las opciones que se manejan es la de Rayados, que estaría interesado en recuperar a Tecatito para reforzar su ataque, mermado por las lesiones de Germán Berterame y Rodrigo Aguirre, así lo informó Fox Sports, que aseguró que el equipo regiomontano podría hacer una oferta por el futbolista, que ya sonó para volver al club hace unas semanas. El atacante de la selección mexicana, Santiago Jiménez, compartió que tenía la ilusión de jugar como defensa en el campo, sin embargo, su padre no le permitió hacerlo, ya que creía firmemente que su nivel como jugador le abriría las puertas del éxito en otra posición dentro del terreno de juego. Siempre quise jugar de defensa central, siempre me gustó ahí, mi papá nunca me dejó, me dijo que yo tenía que ser el 9, me decía, tienes bastante calidad para ser central, dijo Santi. El portero de la América, Luis Malagón, habló de la posibilidad de enfrentar al Inter de Miami, por ende, a Lionel Messi, a lo que calificó el enfrentamiento contra Messi como algo lindo, aunque aseguró que eso no los intimida. No es un tema que nos mueva, hablas de la magnitud de un gran jugador, pero estamos enfocados en América, es más importante lo que hacemos nosotros a lo que puedan hacer otros, vimos su partido recién terminamos de entrenar, no es algo que nos quita el sueño, si todo se acomoda, ojalá que se dé, sería lindo enfrentar a uno de los mejores del mundo, dijo Malagón. Según información de 2DN, el mediocampista español Sergio Canales tendrá su debut como titular con el Monterrey en el Clásico Regio que se disputará este martes ante Tigres por los octavos de final de la Leagues Cup. Chivas y Necaxa se enfrentarán en un amistoso con el objetivo de mantener el ritmo y prepararse para el reinicio de la apertura. Luego de haber quedado eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup, el partido se llevará a cabo en las instalaciones de Verde Valle el próximo viernes por la tarde. Augusto Latideja Cruz Azul y llegará a Lanús de Argentina, llega en calidad de préstamo por un año y con opción de compra al concluir la temporada. Darío Benedetto de Boca Juniors suena como posible refuerzo para el Pachuca, según reportes provenientes de México y Argentina, el club Tuzos ha mostrado interés en el jugador argentino, ya que en Boca no entra en planes después de que Vinson Cavani llegó al equipo como su refuerzo estelar.